Sería no, sin la S Tu mentira Otra vez Y te ofendes y te enojas Si no se prenden A tu triste aventura Va de trapo fabulas Y crees tu mentira Y armas un mundo ideal Donde reinas A tu medida Deja de mentir Deja de flashear Vende humo Deja de boquear Deja de inventar Vende humo Deja de mentir Deja de flashear Vende humo Deja de boquear Deja de inventar Vende humo Deja de inventar Que te ofendes y te enojas Si no se prenden A tu triste aventura Deja de trapo fabulas Y crees tu mentira Y armas un mundo ideal Donde reinas A tu medida A tu medida Deja de mentir Deja de flashear Deja de flashear Vende humo Deja de boquear Deja de inventar Vende humo Deja de flashear Vende humo Deja de mentir Deja de flashear Vende humo Deja de boquear Deja de inventar Vende humo Deja de humo Deja de inventar Vende humo Deja de mentir Deja de flashear Vende humo Deja de boquear Deja de inventar Vende humo